Nos acompaña la diputada Kira Irizán, presidenta de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. Nos acompaña la licenciada Luz María Nelly Carrillo Reina, directora jurídica en representación de la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. La maestra Norma Cano Hernández, titular de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género en representación del maestro Gustavo Adolfo de Rosal Ricalde, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. La maestra Elizabeth Arredondo Gorosica, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad y no Discriminación en representación de la maestra Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. La licenciada Reina Viviana Pérez Valdés, directora de capacitación, formación, y promoción, y difusión de los derechos humanos en representación de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Nos acompaña la comisionada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ochman, en representación del Pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Queremos darle la más cordial bienvenida al diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. Bienvenido, diputado. Contamos con la presencia de la licenciada Dalia Yasmín Samaniego Cibrián, directora de Cultura Política del Instituto Electoral de Quintana Roo. Bienvenida. También contamos con la presencia de la licenciada Eugenia Solís Salazar, diputada integrante de la honorable decimoquinta legislatura del estado. Bienvenida. Para dar inicio, invitamos a la diputada Kira Irizán, presidenta de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado, nos dirija unas palabras de bienvenida. Pues muy buenos días a todas y a todos los presentes, buenos días a todas las personas que también a través de plataformas digitales son parte de este congreso, de este parlamento para mujeres. Bienvenidas a todas las que por ahí vemos conectadas a la a la plataforma digital. Y también pues le doy la bienvenida a todas las mujeres y a todas las personas que nos siguen mediante las redes sociales. Pues pues hoy el congreso se viste de rosa o hoy el congreso conmemora un gran día. Y pues doy la bienvenida al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a la diputada Aurora Concepción Polcawich, a la a la licenciada Luz Marinelli Carrillo Reina, a la maestra Norma Cano Hernández, a la maestra Elizabeth Arredondo, a la licenciada Reina Viviana, a la licenciada Magda Eugenia de Jesús, y bueno, a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Realmente eh un día como hoy dicen, bueno, no es un día de celebración, es un día de conmemoración y también sabemos que es un día que se presta para la reflexión y en esa reflexión no puede faltar pues el trabajo histórico, el el remontarnos un poquito a lo que ha sucedido en el tema y en y en los derechos de las mujeres en el avance o los logros de los derechos de las mujeres y precisamente ayer comentaba que en nuestra constitución pues ya logramos el voto para la mujer y la igualdad jurídica para la mujer de hecho la abogada que formuló todo este trabajo hace treinta años pues vive en solidaridad es una doctora en derecho maestra de la UNAM y ella estuvo participando en este proyecto de ley en nuestra legislación secundaria aquí en Quintana Roo pues también hemos logrado muchos avances en materia de defensa de los derechos de las mujeres y pues ya tenemos una regulación del tipo penal de feminicidio esta legislatura eh realizó un trabajo para fomentar y fortalecer a la fiscalía en la investigación del tipo penal de feminicidio pues a través de una fiscalía especializada en feminicidio. también se ha avanzado en temas de perspectiva de género hoy cada día hay más espacios en la organización pública ocupados por mujeres hoy nuestro congreso tiene una cuota femenina eh se han implementado diversas legislaciones que garantizan la paridad y la paridad progresiva como en mayor beneficio para la mujer definitivamente cuando vemos este avance legislativo y estas normas eh pues está trabajando la sociedad está trabajando los legisladores las legisladoras están trabajando en estos temas que se han recogido de las necesidades de la sociedad y que se han recogido del diálogo permanente con las mujeres y del diálogo permanente con las madres de familia las profesionistas las mujeres que ingresan en política pero todavía no logramos no logramos abatir la violencia todavía no logramos abatir ciertos problemas que hoy por hoy pues apremian a las mujeres eh que nos hace falta pues nos hace falta generar una cultura nos hace falta que a través de esta cultura de esta educación de esta conciencia podamos hacer un cambio en la sociedad que la sociedad realmente pueda entender estos derechos de la mujer y los pueda respetar desde el núcleo de la familia desde la madre que educa el padre que educa desde los hermanos que crecen con una mujer desde la escuela y definitivamente esta cultura es la que va a permear y va a poder hacer posible los fines de la norma hoy a nivel nacional pues tenemos como diríamos un paro colectivo por parte de las mujeres que se dice el nueve de marzo en muchas organizaciones se les da el día a las mujeres y podríamos pensar que pues es un día de vacaciones o es un día libre o en algunas empresas dirán les tengo que dar el día pero realmente este es un ejercicio de concientización es un ejercicio que nos pone la pregunta de qué haríamos sin mujeres ¿no? qué tan importantes son las mujeres en todos los en todos los aspectos de nuestra sociedad y en todas las actividades de nuestra sociedad y finalmente este ejercicio que se realiza para que las mujeres no asistan a sus centros de trabajo o no vayan a comprar o no realicen ninguna actividad es para pensar que haríamos sin mujeres imagínense un día sin mujeres y cuando nosotros sabemos cuando pensamos que haríamos sin mujeres es como que haríamos si nos falta el agua o nos falta la luz o nos falta el oxígeno es una pregunta que nos puede ayudar a hacer conciencia y evidentemente a valorar la participación de las mujeres en todas las actividades de la comunidad y bueno no está de más comentar que este parlamento este segundo parlamento pues tiene que ver con esta cultura y tiene que ver con este ejercicio leyendo algunos aspectos del decreto por el cual se lleva a cabo este segundo parlamento pues dice que la finalidad es generar un espacio de participación a favor de las mujeres en el que puedan expresar sus puntos de vista e intereses en un ejercicio democrático y ser el conducto de comunicación de otras mujeres y nuevamente tenemos un gesto tenemos una acción concreta para crear esa cultura para crear estos espacios para la participación de mujeres y si pensáramos que estar aquí ha sido muy sencillo pues no no ha sido sencillo porque nuestra presidenta de la comisión de igualdad ha tenido que trabajar en este segundo parlamento y tener este espacio el día de hoy ha significado trabajo de la comisión de igualdad trabajo de muchas personas aquí en el congreso para organizarlo para legitimarlo para organizarlo jurídicamente y finalmente hoy tenemos un gran día y una participación que hace nuestro congreso a la sociedad y al mundo crear este espacio este espacio para mujeres este espacio donde las mujeres pueden expresar lo que necesitan lo que les apremia lo que les molesta lo que desean y también este espacio donde podemos podemos encontrar liderazgos nuevos mujeres que quieren participar en la vida política en la vida pública de este estado entonces considero y los invito a que disfrutemos este segundo parlamento de mujeres que seamos parte activa de este parlamento y nos demos a la oportunidad a la oportunidad a la oportunidad de generar esa cultura a favor de los derechos de la mujer a poder aterrizar y compartir estos derechos que tenemos como mujeres me resta pues agradecerle a la diputada aurora todo el trabajo que ha realizado para poder tener este segundo parlamento a todas las mujeres del congreso que han contribuido para este parlamento y evidentemente a todos los caballeros porque esto es un trabajo pues en equipo y si logramos tener estos espacios es también porque tenemos caballeros tenemos caballeros tenemos hombres que cada día abren su mente y están conscientes de esta realidad y que entendieron lo que es un día sin mujeres a todas las mujeres desde su casa o oficina a todas las mujeres servidoras públicas a todas las mujeres madres de familia estudiantes pues hoy es un gran día y es un gran día en el cual tenemos la oportunidad de expresarnos y de generar esta cultura la cultura en favor de la cultura en favor de la mujer espero que este espacio también nos sirva para reflexionar y para poner en la agenda de todos los legisladores y de todos los servidores públicos el generar acciones públicas de gobierno en el cual podamos participar pueda participar la sociedad civil la ciudadanía en fomentar prácticas en fomentar actividades y en crear también los programas sociales que realmente le permitan a la mujer ese acceso a los derechos que tenemos muchas gracias y sean todos bienvenidos le agradecemos diputada en esta mañana se encuentra con nosotros la licenciada daniela zavala rosado encargada de la unidad de igualdad de género del poder legislativo muchas gracias licenciada por acompañarnos así como también quiero solicitarles un fuerte aplauso a nuestras parlamentarias que se encuentran en esta mañana vía remota muchísimas gracias por acompañarnos y en su representación contaremos con un mensaje contaremos con un mensaje a cargo de xochitl verónica ley valvarado que nos acompaña en representación del distrito número 3 integrante del segundo parlamento de la mujer 2022 adelante xochitl me da mucho gusto ver a tantas mujeres valientes y empoderadas participando y decididas a conquistar espacios en los cuales antes no teníamos acceso buenos días me complace en enviar un saludo en representación de todas mis compañeras parlamentarias a esta decimosexta legislatura del estado de quintana roo primera en estar conformada respetando los principios de la paridad de género Un cordial saludo al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Quintana Roo. Saludo con afecto y cariño a la diputada presidente de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Legislativo de Quintana Roo, Aurora Concepción Polcawich, y a todo su equipo, por el apoyo que nos han brindado para la realización de este evento en los días previos. Reconozco el trabajo de la diputada a favor de las y los ciudadanos, y sobre todo de las mujeres de nuestro estado. Saludo a las y los diputados presentes e invitados especiales que el día de hoy nos acompañan, y al público en general que por medio de las redes sociales nos brindan su apoyo. A todas las autoridades que conforman la mesa del presidium, a la licenciada Luz María Marinelli Carrillo, a la maestra Norma Cano Hernández, a la maestra Elizabeth Arredondo, a la licenciada Reina Viviana Pérez Valdés, y a la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano. A todas y todos ustedes que hacen posible la realización de este segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2022, que pese a la situación del mundo en que aún atravesamos por la pandemia del COVID-19, nos brindan esa oportunidad de generar estos espacios, en donde sin duda alguna la voz de las mujeres es escuchada mediante propuestas que aborden temas de interés a nuestro estado, para así poder contribuir y generar una sociedad de igualdad y de oportunidades. Muchas gracias. Muy buenos días, integrantes del segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2022. Buenos días, diputadas y diputados presentes. Diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, gracias por todo el apoyo brindado para que este evento se realizara. Muchas gracias, diputado. Saludo con afecto a la licenciada Luz Marinelli Carrillo, gracias por acompañarnos a este evento. A la maestra Norma Cano Hernández, titular de la Unidad de Derechos Humanos y Equidad de Género, muchísimas gracias por acompañarnos. A la maestra Elisabetta Redondo Godrosica, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, muchísimas gracias por acompañarnos. A la licenciada Reina Viviana Pérez Valdés, gracias por acompañarnos a este evento. A la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano, muchísimas gracias por acompañarnos desde el inicio de este Parlamento de Mujeres, en la selección de cada una de ellas. Gracias por todo el trabajo que se realizó para que hoy tengamos a nuestras representantes de este evento. La decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo les da la más cordial bienvenida a estos trabajos del Segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veintidós. La presencia de todos ustedes reviste de importancia porque será la voz de las mujeres del Estado. Sus ideas y sus propuestas sin duda dejarán huella en Quintana Roo. Para ser una casa para todas las mujeres libres de violencia, con oportunidades de empoderamiento y en busca siempre de la igualdad, que podamos ejercer plenamente todos nuestros derechos. Es importante que ustedes aprovechen estos días de convivencia y hagan sinergia para que las ideas vayan más allá, lleguen a toda la sociedad y para que desde ahí que es el mejor lugar para la acción. Sigamos las mujeres trabajando para cerrar la brecha de desigualdad, para que haya justicia para todas. Así nuestras hijas y madres puedan gozar de la igualdad que por años se nos ha negado y por la que se ha luchado mucho. Hay trabajo llevado a cabo por grandes mujeres y hombres. Se ha logrado avanzar en leyes a beneficio de nosotras, es cierto, pero la mejor garantía que las cosas se logran somos nosotras mismas, con nuestra voz y nuestras acciones apegadas a las leyes. Hoy es un honor tenerlas aquí y será un honor escucharlas. Les felicito porque ustedes con sus ideas y su perseverancia son líderes, son parlamentarias y con orgullo un claro ejemplo que las mujeres seguiremos hacia adelante, luchando por un mejor lugar para todas. Bienvenidas sean todas y todos. Muchísimas gracias. Le agradecemos diputada Aurora Concepción Polkawich, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Solicitamos a nuestras autoridades del Presidium ponerse de pie ya que vamos a realizar la fotografía oficial de esta inauguración del Segundo Parlamento de Mujeres de Quintana Roo dos mil veintidós. Invitamos a nuestras autoridades a proceder a pasar al escenario. En el cual se estarán desarrollando mesas de trabajo, conferencias, diálogos, entorno a acciones que permitan empoderarlas y solucionar las problemáticas que enfrentan. Esto en aras de avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva y generar una agenda legislativa de género. Agradecemos a todos y cada uno su presencia. Tengan muy buen día.